Dice la gente que no eres señora Dice la gente que eres una pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Dice la gente que no eres señora Dice la gente que no eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón ya te adora más Eres pecadora, mujer pecadora Que importa lo que diga el mundo Yo te amo señora Dice la gente que no eres señora Dice la gente que no eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón ya te adora más Eres pecadora, mujer pecadora Que importa lo que diga el mundo Yo te amo, yo te amo señora Yo te amo señora Para todas las mujeres pecadoras Para todas las mujeres pecadoras Pintura Pintura Que te amo, yo te amo